...de la historia queremos ocuparnos de los monstruos. Sí, no estamos hablando precisamente de la política o de la actualidad más cercana. Estamos hablando de aquellos monstruos, los míticos, los clásicos, los contemporáneos también. Y cómo todas estas historias de monstruos han tenido su lugar en cada cultura, con sus particularidades, con sus generalidades también. Hoy, en nuestro tiempo de Enigmas de la Historia, hablamos de monstruos. Este tema tenemos a nuestros contertulios, que si me permite la expresión, monstruos solo en el sentido de amantes de la historia. Juan Manuel Santiago, también Shea Shemmer y Mario Escobar Golderos, a quienes les damos la bienvenida. Mario Escobar, un tema sin duda apasionante. Sí, la verdad que el género de terror, ya sea en el cine o en la literatura, es uno de los géneros que a mí más me ha gustado e interesado, porque expresan un poco el sentimiento o la vivencia del ser humano en un área difícil de controlar. En una sociedad en la que vivimos, que supuestamente todo está bajo control, todo es plenamente material, el hombre sigue escondiendo dentro de sí una serie de miedos y de angustias que la razón no puede saciar. Los miedos infantiles son un reflejo del miedo a lo desconocido, del miedo a la oscuridad, del miedo a una serie de seres a veces imaginarios que han plagado la literatura. Y tal vez la época en la que todo esto brilló con una fuerza increíble en el mundo de la literatura fue la época tan conocida del terror gótico, la época en la que se crearon algunos de los mitos que ahora mismo siguen aterrorizando a la gente, hasta el punto de que muchos casi los creen reales, los mitos de los vampiros, del hombre lobo, del propio Frankenstein, pues son ni más ni menos que la imaginación puesta al servicio del terror y que de alguna manera ha fascinado y también ha aterrorizado a generaciones de lectores y lo más increíble de todo es que algunas de estas historias que ya han cumplido de sobra los 100 años pues siguen estando vigentes y se suelen, se siguen haciendo revisiones. Ahora mismo está otra vez de moda las novelas sobre vampiros, enfocadas al público juvenil con un toque de aventura y tal. También el mito de Frankenstein se ha revivido en varias formas, acercándose más a la forma un poco robótica en la que Frankenstein podría expresarse en la actualidad. Pero vemos que es un género literario y también, no digamos ya cinematográfico, en el que detrás, entre las bambalinas de todo esto, lo que ve el hombre, quiere e intenta explicar esos miedos ancestrales que le siguen persiguiendo y le siguen atosigando, sobre todo en las noches como las que describían, de frío, viento y lluvia y tormenta. Hablamos en este tiempo especial de monstruos, aunque aquí hablamos en varios sentidos y habría que aclarar, Juan Manuel Santiago, ante todo, ¿qué es un monstruo? Porque aquí entran todos estos elementos que ya hemos mencionado, que si los vampiros, que si Frankenstein, pero también toda esa mitología, las historias de dragones y hasta, bueno, algunos más cercanos como ese del lagonés. Aquí entran muchos. Hola, bueno, en primer lugar, decirle la palabra monstruo, procede del latín monstrum y hace referencia a aquella producción que está en contra del orden regular de la naturaleza. Es un término que, en cualquier caso, hace referencia a criatura fantástica o legendaria que causa espanto y que con frecuencia suele encontrarse en la mitología, leyendas y cuentos de terror. Yo, atendiendo un poco al orden cronológico de los monstruos, quizá, pues, haría, clasificaría o hablaría de los monstruos según su procedencia. Por ejemplo, pues, de procedencia animal estarían el Kraken, las serpientes gigantes, los dragones, las ballenas asesinan, los calamares gigantes. De procedencia mítica, pues, la gorgona, las gárgolas, el minotaurio, la hidra, las sirenas, cíclopes. De procedencia desencarnada, pues, los fantasmas, aparecidos, almas en pena, espectros. De procedencia espiritual, pues, demonios, íncubos, sucubos, duendes, trasgos, gnomos y toda una serie de figuras. De acción preternatural, pues, posesiones diabólicas, vampiros, hombres lobos, zombies, brujos que transmutan y que viajan en el tiempo y en el espacio, que pueden dar lugar al fenómeno de la bilocación. De procedencia fantástica, pues, generalmente literaria, el golem, el Frankenstein, la cosa, la masa, el hombre invisible, Mr. Wright. Estos ya bastante más actuales. Monstruos que han visto su aparición, sobre todo en el cine y televisión. Pues, Freddy Krueger, Jason Litherface, el de La Matanza de Texas, Aníbal Lecter. De procedencia extraterrestre, estos muy actuales, muy últimos, asociados al cine y a la televisión. Pues, alien, depredador, ET, los ultracuerpos, los ladrones de cuerpos, los monstruos como especies. Y, finalmente, pues, aunque podría haber más clasificaciones, yo dejaría una para los peores monstruos de todos. Los peores que son los asesinos de masas, los dictadores, los asesinos en serie y psicópatas diversos. Como ven, pues, el mercado de los monstruos es amplio y ya ha hecho nuestro compañero Juan Manuel Santiago un intento de etiquetado bastante exhaustivo. Bueno, obviamente, no podemos, pues, agotar el tema en el día de hoy. Pero sí queremos, pues, analizar ese elemento que se da en la historia. Que se da en la historia de las diferentes culturas y civilizaciones. Y también, de alguna manera, plantearnos el porqué. Y también, pues, descubrir quizás algunos elementos, elementos de veracidad o de todo lo contrario. respecto a todos estos monstruos. Aquellos más clásicos, también aquellos más contemporáneos. Shai Shemmer, ¿qué podemos decir como primeros pasos, algunos elementos introductorios a ese, bueno, fenómeno de los monstruos en la historia? No sé si podría hablar, estoy muerto de miedo. Pero bueno, este, cuando yo era pequeño lo más monstruoso que era para mí eran las ensaladas. Pero que me causaban terror solo saber que esa cosa verde y semi cruda y poco cocida iba a entrar en mi boca iba a tener. Y lo peor era la amenaza de lo que me iba a pasar en mi vida si no comía esos dulces y maravillosos prodigios de la tierra, ¿no? Que eran las vitaminas y las verduras a través de las frutas. Y entonces surgían esas cuestiones educativas de nuestros ancestros que recibieron de los suyos de una pequeña amenaza pedagógica. Te vas a quedar como el vecino de la esquina, que pobrecillo, sin culpa alguna, algún defecto tenía. Y entonces lo veíamos y le colocábamos a ese hombre que caminaba un poco cojo con uno, con un ojo entrecerrado y un hombro esgrimiendo cierta, cierta, cierta protuberancia, protuberancia externa. Y decíamos, pues, adentro de esa carcaza un poco deforme tiene que haber algo monstruoso. La fantasía de exteriorizar todo lo que es ajeno, porque el monstruo en definitiva es una criatura que escapa a los lineamientos de la estética, de la prudencia y la sociabilidad. Y es algo que puede romper límites y causar también daño. En síntesis, yo descubrí lo monstruoso principalmente a través de la televisión, porque la televisión existía ya en nuestras generaciones. Y el cine, que no derramaba tanta sangre, cuando yo era pequeño como ahora, no tanto ketchup, con la intensidad del sonido y melodías óptimas como la que fue el preludio de este programa, y el subir el tono en el momento cúlmine y la intensidad del volumen nos causaba realmente una situación tremendamente, se podría decir, indescriptible. Era el miedo al desenlace final de una situación crítica propugnada por un ente que es maligno. Es decir, el monstruo que conocimos nosotros era, como digo, un monstruo extrasocial, algo que muy difícilmente estaba enmascarado de algo bueno y relativamente aceptable, sino que se sospechaba que había algo raro en la vida de una persona, pero no se conocía, vivía aislado, le hacíamos una montaña, había ruidos extraños. A través del tiempo, lo monstruoso pasó a ser un poco más psicótico. Es decir, una persona que aparentemente es normal y nadie sospecha de ella, se puede convertir en un monstruo. Es decir, nos fueron asustando teniendo en cuenta que en el siglo, no sé si respondo a tu pregunta, pero estoy hablando de lo que me viene a la mente. Ya en el siglo XX, con las nuevas ciencias sociales y psicológicas, cuando se comienza a hablar del inconsciente, y de los miedos inconscientes e internos que tenemos, se empieza a hablar de los miedos y viene toda la doctrina freudiana, eso también influye en la proyección literaria, cinematográfica y, por supuesto, mitológica, y ya no se trata de aquel deforme identificable, se trata de un misterio. Es decir, el miedo de algo monstruoso pasa a ser algo que es indescifrable y termina siendo terriblemente terrorífico. Pero toda esta evolución de la monstruosidad, tú me hiciste la pregunta, ¿el por qué? ¿El por qué existe lo monstruoso? ¿El por qué el hombre puede imaginarse algo que... Yo creo que no quiero ser demasiado simplista, pero pienso que es una proyección, que es netamente una proyección mental de miedos internos que tenemos desde nuestra propia... Y no creo en el tema que viene del más allá, es decir, mucha gente habla de cuestiones extrasensoriales, que recibimos cosas. Pienso que realmente de nuestra niñez, y en esto voy en una línea de tipo más psicológica o de psicoanálisis, realmente acumulan los temores que proyectamos. Y proyectamos, y no soy simplista en esto, realmente lo creo en todas las fábulas posibles. Y una forma de proyectar muchas veces es la forma de vencerlos, una de las formas de vencerlos. Pienso simplemente que los miedos son proyecciones mentales o espirituales, se puede decir, psicológicas, que el hombre con su inteligencia es capaz de colocarlas en forma de novelas, en forma literarias, en forma de pinturas, en forma de todo tipo de expresión, de alguna manera proyectando y también acostumbrándose a vivir con esa imagen. Claro que muchos hicieron de esto una industria, pero creo que los miedos realmente no son externos, son netamente internos. Hoy en nuestro tiempo de enigmas de la historia ya lo ven, este es el tema planteado. Monstruos, monstruos en la historia. Y la verdad es que cuando analizamos la historia y sus pasadizos y sus diferentes momentos, cuando viajamos a través del túnel particular de la historia, encontramos que en las más antiguas civilizaciones existen a ver los ailos, estos diferentes monstruos, o simplemente ver todo lo que tiene que ver con los viajes, viajes a lo desconocido o por qué no hablar de los marineros, que son los que muchas veces han traído esas ideas de monstruos, monstruos relacionados con la mar, con el mar. Mario Escobar, hablando de la historia y remontándonos muy allá en el tiempo, ¿dónde encontramos y cuáles serían algunos casos de estos monstruos más destacados y ese fenómeno de recurrir a los monstruos, estos personajes misteriosos? Precisamente hoy cuando caminaba hacia la oficina, vi que está a punto de estrenarse una nueva versión del monstruo del lago Ness, y me pareció muy adecuado, pero lo que sí hemos experimentado en los últimos 10-15 años es una dulcificación del monstruo, mientras que el monstruo era para las culturas antiguas algo que temer, algo que estaba fuera de la sociedad, personas, como se ha dicho antes, extrañas, con alguna deformación, y sobre todo eran seres misteriosos que salían cuando todos descansaban, ahora se está intentando desde hace mucho tiempo convertir al monstruo en alguien cercano, una víctima, si por ejemplo pensamos en las últimas películas de dibujos animados y de animación en general, con Shrek vemos que el ogro es el bueno, que el malo es el príncipe, hay como una inversión de papeles, nuestra cultura tal vez durante mucho tiempo, como se hacía antes, ha perseguido al diferente, porque se pensaba que era el monstruo, ahora intenta adaptarlo, pero hasta el punto de casi convertir el monstruo a la persona normal, en este caso es al príncipe, pero este y luego los propios muñecos, los que juega mi hija, ella ya no tiene miedo a los monstruos, de hecho hay un montón de juguetes que son monstruos de diferentes tipos, y muchos de los dibujos animados que ve, bueno ella no los ve porque a nosotros no nos gusta, pero muchos de los dibujos animados que salen están gobernados por monstruos, y vemos que esa idea del monstruo como algo peligroso está empezando a desaparecer, y en cambio el miedo nocturno, la atracción y miedo a la vez que la gente siente hacia las películas, las novelas de terror, no deja de existir y creamos nuevos monstruos, y tal vez lo más terrible, lo que hemos descubierto en los últimos años, es que los peores monstruos estaban o parecían personas normalizadas y socializadas, vemos el caso de los psicópatas, cuantos psicópatas tenían una vida normal, aparentemente eran ciudadanos normales, y luego de repente nos enteramos de las barbaridades que cometían, y tal vez eso sea aún más horroroso, hemos separado la deformidad de la monstruosidad, y yo creo que puede ser positivo, lo que pasa es que abre aún más la puerta, porque no sabemos bien entonces quién es el monstruo, porque si el monstruo se esconde detrás de una cara angelical, no podemos identificarle tan fácilmente, y eso aumenta nuestra incertidumbre, lo que sí está claro es que nuestra sociedad crea monstruos, muchos de estos psicópatas, sociópatas, son el reflejo de un tipo de sociedad, de hecho es curioso que en la mayoría de los países del mundo no se ve el psicópata, sociópata, como se da en Occidente, y que muchas de nuestras exageradas concepciones del mundo contribuyan a que personas con poco carácter, nula inteligencia, o no, o con mucha inteligencia, porque algunos de ellos son realmente muy inteligentes, lleguen a deformar su mente hasta el punto de cometer estas barbaridades. Y el otro fenómeno que también ha sucedido es el crear o convertir a los monstruos, a los verdaderos monstruos, a los de las películas, a los monstruos, psicópatas, asesinos, a dictadores cruelísimos, en enfermos, tal vez eso sea otra de las cosas más graves que han pasado en los últimos años. Ya no existe el mal, porque el mal es un concepto, una idea religiosa, entonces como eso es lo que dice nuestra sociedad, pues entonces el que hace o practica el mal tiene que ser un enfermo, y debe ser una deformación en su cerebro, y eso es muy peligroso, porque nos habla de que el mal es una enfermedad, y además, como tal enfermedad, el día que encontremos su cura, pues dejará de existir, y yo creo que es errar el tiro sobre el mal, mientras que antes, pues a lo mejor había, se ponía una lupa gigantesca sobre cosas que no eran mal, se consideraba brujas a personas que a lo mejor simplemente hacían medicina natural, o que tenían deformidades físicas, o que vivían apartados, o que ahora casi todo se acepta, y el mal es una enfermedad simplemente que se cura con unas pastillas, o con encarcelar a una persona durante un tiempo, y supuestamente intentar solucionar sus problemas personales. Seguimos dialogando sobre monstruos en la historia. Es solo la misma línea de pensamiento, que ciertamente como se ve el mal como una enfermedad, y por lo tanto la enfermedad está afectada por causa, efecto, la causa generalmente no la atribuyen hoy en día a distorsiones fisiológicas o químicas, sino distorsiones psíquicas, que vienen de traumas e involuntarios de un personaje que ha sufrido la niñez, el peso de la ley no puede caer sobre él, sino que directamente es una persona que ha sido malvada involuntariamente, no es una creación para hacer mal, sino que se hizo malvado por algo que le ha causado este mal, y por tanto la sociedad es contemplativa con este mal que es causado por situaciones adversas e involuntarias de un individuo. Y viene aquí el perfil psicológico y el derecho al del malvado a reivindicarse y reinstaurarse la sociedad de su mal. Y vemos esas películas tremendas en donde ha podido engañar a todo el jurado, a su abogado defensor, a la fiscalía, al juez, pero cuando sale victorioso y va a un reformatorio psíquico y se evita la silla eléctrica, por lo menos en los lugares donde este castigo es instaurado, realiza esa sonrisa irónica como diciendo, volveré. Eso es tremendo. Lo más terrible de todo es que estos elementos no son solamente elementos de película, sino que los estamos viendo a diario, y no ya en otras sociedades, en países anglosajones, sino también en España. Ahora, volviendo un poco a los orígenes, todas las culturas... Sí, porque casi, quizá para nuestros oyentes, casi estamos empezando por el final, ¿no? Entonces vamos a darle la vuelta. Claro, por ir un poco a los orígenes, todas las culturas del mundo tienen sus arquetipos, tienen sus monstruos, pueden variar un poco, pero hay lugares comunes. Y en principio, la monstruosidad tenía que ver mucho con la deformidad física, con el ser diferente, con el raro. Entonces, se empezó a asociar la deformidad física como el efecto físico de un problema espiritual. Y el problema espiritual causado por un problema moral, de donde todo aquel que tuviese alguna deformidad física es porque era un malvado. Se identificaba el mal moral con el mal físico. Eso fue así durante mucho tiempo. Asociado a mitologías y al poco avance de la ciencia, pues esto ha dado lugar a todo tipo de supersticiones, todo tipo de fabulaciones. Sin ir más lejos, no nos vamos a ir a la mitología clásica griega y romana, que está llena de monstruos, ¿no? Y de historias a cual más fabulosa, que literariamente rinde mucho y son muy buenas, incluso dan para guiones de películas, pero con los pies en el suelo parece mentira que hombres tan racionales como los griegos de la Grecia clásica, cuna de la filosofía y del razonamiento, diesen lugar a semejantes fábulas. Bien es cierto que el conocimiento real que se tenía tanto de la geografía como de la relación de unos pueblos con otros, pues era muy poca. Esto ha ido, con el avance de los tiempos, pues se ha ido avanzando y se han ido descartando muchos monstruos y muchas fábulas. Pero aún así, podemos entender, por ejemplo, en la Edad Media, una época en la que la cultura era muy débil, vamos, la cultura, el conocimiento cultural era de escaso baje, la referencia era la cultura clásica y poco más, y muy limitada a muchas personas, el común de las gentes. Tenían un baje cultural muy estrecho, estaba lleno de supersticiones, y además circulaban toda clase de fábulas, sobre monstruos mitológicos, sobre todo ligados a viajeros y a marinos que contaban lo que les venía en gana, a veces con mucho éxito, como los viajes de Marco Polor incorporan algunas cosas que eran difíciles de creer, el libro de las maravillas, del que ya hablábamos alguna vez. Paralelamente salían a luz relatos como los mil y una noches, todas las aventuras de Sinbad, a cual más fabuloso. Ahora, también hay que decir una cosa, y es que, si buceamos, es curioso ver, por ejemplo, en las culturas babilónicas, en la cultura egipcia, la identificación de hombres con bestias, con animales. Bueno, es cierto, de algún sitio tendría que salir eso, eso no haría referencia solamente a mundos espirituales, a genios o a espíritus, sino también quizá a algún tipo de animal que persistiese desde otras épocas, algún animal fabuloso, no me estoy refiriendo a caballos alados ni a unicornios, pero sí a algún tiempo de especie ya desaparecida. Y es curioso que en todas las culturas haya simbiosis entre algunos animales y algún tipo de hombre brujo o hechicero que es capaz de transmutarse en alguno de estos animales. Quizá era la forma de poner en evidencia, de sacar a la luz esa dualidad que tiene el ser humano, esa pugna constante que hay entre la racionalidad humana y la animalidad de los instintos que se da en todo ser humano y que todo ser humano aprende o debe aprender a ir controlando, a ir racionalizando y a no dejarse llevar por ellas. Un intento que hoy lo vemos muy racional, pero que en otras culturas era difícil de separar unas cosas de otras. Por eso vemos que a cada tiempo corresponden sus monstruos. Los monstruos típicos de la antigüedad, los monstruos típicos de la mitología antigua, de los cuentos de Sinbad o de los servientes marinas que contaban los kraken, calamares gigantes, pues hemos visto que efectivamente hay calamares gigantes. Ahora, que haya habido alguno capaz de coger un barco como si fuese una caja de cerillas, pues a lo mejor hubo alguna vez alguno. Pero hoy día es un poco difícil encontrarlo. Y sobre todo, hacernos la idea de que entonces, como se contaban algunos viajes, estuviesen al cabo de la calle saliendo cada dos por tres. Bien, es verdad que lo desconocido es un campo abonado para la imaginación, para la fantasía y para toda clase de iniciativas. Ahora, que los tiempos hayan avanzado y que la ciencia haya avanzado, ha hecho que se vayan archivando una serie de mitos y de monstruos, pero que vayan naciendo otros. Y hoy es curioso ver cómo los monstruos han evolucionado. En parte, lo que decía Mario, en la subversión de valores que hay, en la actual sociedad que hay una renuncia a la responsabilidad, eso también se proyecta sobre los monstruos. Y, bueno, se les hace inimputables. Son así porque les han hecho así, porque la sociedad los ha fabricado así, olvidándose muchas veces, la propia sociedad, de que el ser humano, si algo tiene, es voluntad. Ahora, vamos a dejar a un lado, dejar al margen la fantasía y pensar en algunos fenómenos. Hablábamos y mencionaba Juan Manuel Santiago, algunos de origen animal. Y todo lo que se habla en relación con monstruos de origen animal, especialmente todas las historias en las diferentes culturas que hablan sobre los dragones, que han sido representados a lo largo del tiempo como grandes serpientes o reptiles, que, bueno, en algunos casos poseían cualidades mágicas o espirituales. La verdad es que todo esto, pues, nos abre una incógnita bastante grande, sobre todo en la Edad Media, donde fueron considerados símbolos, en algunos casos, de apostasía, de tradición, también de cólera, de envidia, los dragones de varias cabezas, que significaban de carencia, opresión y herejía. Pero después está ese fenómeno. ¿Hasta qué punto simplemente invención, fantásticas leyendas o quizá una variante biológica de los dinosaurios, aunque no existen evidencia empírica que lo demuestre? ¿Qué podemos decir sobre todos estos dragones, monstruos que, bueno, diferentes culturas han tomado datos sobre ellos? Mario Escobar, ¿habría algún elemento histórico? Hombre, en la tradición medieval, como decíamos, el dragón, sobre todo, es un símbolo, ¿no? Pero también, para su mentalidad, era un ser real, ¿no? Se ha llegado hasta comentar la posibilidad de que en la época medieval todavía sobreviviera algún tipo de reptil gigante que diera pie a la leyenda, ¿no? Es extraño que no hubiera algún tipo de animal así, aunque, bueno, a veces la mitología es capaz de crear imágenes que nos hace experimentar que son tan reales, ¿no? Porque, pero en la mayoría de las culturas el dragón está presente, ¿no? No olvidemos que China, pues es la tierra del dragón y no olvidemos que también, no solo en la cultura cristiana medieval, sino incluso en la árabe el dragón existe, ¿no? Y es un elemento, pero la gran diferencia, lo curioso, es que mientras que en Occidente se considera el dragón un elemento del mal y suele estar asociado al diablo, de hecho, en el Apocalipsis nos habla de esta asociación. En la cultura oriental, y sobre todo en China, el dragón tiene elementos positivos, no tiene elementos negativos, ¿no? Pero lo curioso es que la figura del dragón lo que sí nos habla es de una sociedad en la que todavía es capaz de existir lo inexplicado y lo inexplicable, ¿no? El hecho de que a lo mejor nadie hubiera visto nunca un dragón, o sí, pero bueno, yo creo que prácticamente nadie hubiera visto nunca un dragón, pero eso no implicaba que ellos creyeran en la existencia de dragones. Pensemos que el mundo, como se decía antes, no era como hoy, ya no solo la mentalidad, sino las distancias, los viajes, el viajar era algo muy extraño, lo hacía muy poca gente, en distancias muy cortas normalmente, y entonces la mayoría de la gente no sabía lo que había más allá de la colina o la montaña cercana, incluso el bosque que había un poco más alejado era un misterio. Esta concepción mitológica de la vida, que todo tiene una explicación y una explicación sobrenatural, pues hacía que el caso de los dragones fuera tan lógico para la sociedad medieval. Y también hay otro elemento curioso con respecto al dragón, y es que normalmente el dragón era inteligente, o sea, no era un animal, y secuestraba o retenía a la princesa, y el caballero iba a rescatar a la princesa. Y en el formato o la idea de la caballería era liberar a la inocencia o al inocente del mal, porque era una representación muy clara del mal, y por eso se le asociaban algunas cosas como el fuego, que era su arma, y un aspecto desagradable y además aislado en un sitio inaccesible. Entonces era un elemento que ahora mismo no se puede identificar con nada en nuestra cultura. Pero es curioso que en la Biblia, en el Apocalipsis, sí se identifica al dragón, ya en la época no-testamentaria, como un elemento del mal, y la lucha entre el dragón y la mujer pueda que sea el origen de esta leyenda medieval de la lucha o el secuestro de la mujer por el dragón. Shai Shemmer, ya que se menciona el libro de los libros, la Biblia, ya en el Antiguo Testamento también hay menciones a monstruos, a la de Leviatán y de otros animales que los eruditos han intentado identificar en libros como Job o en los Salmos u otra literatura bíblica. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, ya en el libro de Ezequiel se lo llama al faraón egipto, el gran dragón del Nilo, pero es una traducción un poquito, se puede decir, incorrecta de la palabra original que es el gran cocodrilo. En definitiva, el tema es que se trata de reptiles o de animales con forma de reptiles que pueden volar. El gran cocodrilo del Nilo, llamado en hebreo Tanín, el Tanín grande, es después llevado a la época neotestamentaria como el gran dragón, como en Apocalipsis 2 se dice, cuando el dragón vio que había sido alojado de la tierra, persiguió a la mujer. Nuevamente, el tema del dragón y la mujer, que puede ser llevado a una simbología de análisis más de tipo teológico, que no vamos a entrar aquí. Pero el tema de que el dragón es un comedor, un comedero de hombres, un comedero de cosas que pueden persistir en la literatura veterotestamentaria. Principalmente estamos hablando de más de 3.200 años y de conceptos que son mucho más que antiguos. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que el animal, como enigmático, que es sutil, aquel que se arrastra, aquel que puede vivir en lugares oscuros, un animal realmente que toma forma como de terrorífico, en distintos lugares, como se dijo, decía, en China, en Japón, en Turquía, también en Vietnam, los dragones toman, y en Rusia, forma de animales benignos. ¿Cómo puedo decir que algo que sea bueno en un lugar pueda ser malo en otro lugar? Malo, digamos, para la cultura. Bueno, esto no me asombra, porque en definitiva, si lo vemos hoy, para nosotros, comer, cocinar carne de perro es algo horroroso y penado por la ley. Sin embargo, es un exquisito plato en lugares donde el dragón también es un animal aceptable. Monstruos, monstruos clásicos, monstruos contemporáneos, monstruos que estuvieron en la imaginación de muchas culturas, pero que, al fin y al cabo, después de todo el devenir histórico, al final, quizás, ha cambiado su concepto. De monstruos, hemos hablado de los dragones, hemos hablado también de algunos monstruos clásicos y los monstruos han ido evolucionando. Yo creo que es el momento de hacer algunos apuntes muy rápidos sobre esa evolución y, obviamente, aterrizar en el mundo de los monstruos contemporáneos, aunque ya hemos hecho algunos apuntes y me temo que una vez más el tiempo, la hora que tenemos, se va a quedar corta para hablar de este interesante tema. Pues hay una aportación importante y es que los monstruos van evolucionando con su contexto histórico y con su contexto cultural. Lo que era Vox Populi y Leyendas Populares se mantiene como folclore popular. La verdad, nos vamos, por ejemplo, al folclore popular español, las sanas asturianas, las médicas galegas o antroyos que hay por Galicia, cuélebres en Asturias, gnomos en Atlántida, Aragón, Doinas d'Agua en Cataluña, Hombre del Saco y demás, bueno, pues todos esos monstruos siguen en el acervo popular ya más como referencia folclórica, pero paralelamente, pues, vemos que a raíz del siglo XVIII, sobre todo el XIX con el romanticismo y la difusión de la literatura, hay una serie de monstruos, sobre todo los monstruos más fantásticos y literarios, que bien naciendo de alguna tradición anterior, se proyectan, nacen y comienzan a ser mucho más populares y ya en el siglo XX con la incorporación del cine y de la televisión vemos que se popularizan mucho más que en otras épocas, nacen nuevos monstruos, por ejemplo, pues, anteriormente, a raíz, por ejemplo, de los años XX, la película del gabinete del doctor Caligari da lugar a una serie de monstruos que antes no se habían contemplado. Si bien es verdad que según Voltaire si había alguna historia cierta en el mundo eran las historias de vampiros y esto es curioso que en la inmensa mayoría de culturas se hace referencia a estos seres mitológicos, cambian algunas circunstancias, pero sí, todos ellos son de un origen diabólico, de una amenaza directa a los seres humanos, todos se alimentan de sangre, todos comienzan atacando a aquellos más próximos, es curioso que si se analizan estas historias hay una serie de lugares comunes, reniegan de todo lo sagrado, no pueden compartir el lugar considerado santo, son una oposición al sentido religioso, es quizá el sentido más antireligioso que hay, es la encarnación del mal y es curioso que a raíz de la literatura romántica este personaje concretamente se ve asociado y se ve sublimado, se ve adornado con una serie de características que lo hacen especialmente atractivo, es un poco la atracción del mal, empieza a resultar, empiezan a aparecer estos personajes revestidos de un atractivo que en otros momentos no tenían, la literatura gótica pues les da una relevancia que a pesar de reconocer lo malvados que son, los reviste de una seducción que antes no tenían. Es tiempo para ya ir acercándonos a conclusiones en este tiempo especial de radio en los últimos minutos antes de quizás aterrizar en el terreno de los valores y de lo que aprendemos de la historia sobre lo cual ya hemos reflexionado al cambiar por ejemplo lo que se mencionaba del concepto del mal no sé si quisierais mencionar Mario Escobar algún otro bueno, algún otro monstruo, algún otro fenómeno que te llame la atención y que quisieras comentar. Uno de los autores que más utiliza el género de terror y que se considera el maestro del género de terror es Stephen King. Stephen King es un hombre que empezó su carrera literaria con personajes terribles que sorprendían en una época en la que el terror estaba un poco fuera de juego y no estaba tan de moda pero tiene un elemento curioso es verdad que todos estos escritores que hemos ido mencionando y estos mitos sobre estos grandes monstruos que se crearon en la época de la novela gótica tenían una característica común y era que eran muy malos pero en cambio eran seductores ese mal tenía cierta belleza y parecía como que era atrayente sus víctimas casi caían a sus pies mientras que Stephen King al que muchas veces ha denostado como novelista y otras más como por sus historias un poco ocultas lo que intenta reflejar en sus novelas y vemos es una gran diferenciación entre el bien y el mal es una manera de enfocarlo muy diferente mientras que en ese tipo de novelas el mal es seductor y parece conquistar al bien o vencerlo en cierto grado aunque hay unos buenos que siempre luchan contra esos malignos en los libros de Stephen King el mal no aparece como algo atractivo sino como algo terrible y como algo que repugna mientras que hay un concepto del bien muy muy marcado en el que el bien lucha contra el mal y en todas sus novelas lo vence en libros como La tienda que luego ha sido llevado al cine en el que un tendero de cosas misteriosas se instala en un pequeño pueblo de Maine y como al final se descubre que detrás de ese personaje está el mal en su mayor esencia que es el diablo y como a cada uno le ofrece una serie de regalos de ambiciones pero con una condición que mete a cizaña contra el otro como que esté en contra del otro ese concepto de esa lucha entre el bien y el mal es muy interesante mientras que la literatura clásica el mal era visto casi como un anhelo del hombre como una liberación mientras que Stephen King y otros autores están poniendo el mal en su sitio es una cosa repugnante realmente porque ataca a lo moral ataca a lo más íntimo del ser humano le degrada y por eso la mayoría de los monstruos son medio animales medio personas y cuando les sale la parte animal dejan de pensar y actúan de una manera totalmente maligna y tal vez ese es el concepto más correcto el monstruo tiene más de animal que de persona y eso le convierte en un peligro para la sociedad y en un peligro para sí mismo y en un peligro para la moral y la ética de cada generación hablamos de monstruos hablamos de culturas civilizaciones y hablamos de moral y de ética ¿dónde se traza esa línea gruesa? porque obviamente está todo este componente a veces mitológico es parte del análisis antropológico y social pero después hay toda una serie de elementos relacionados con los monstruos que rayan en el terreno de lo oculto y parece que ese mundo enigmático se le ha perdido el miedo y ahí es donde tocaría quizás trazar líneas no sé si más gruesas bueno realmente es de agradecer la iniciativa de Stephen King y algunos más de poner las cosas en su sitio porque paralelamente a este fenómeno se ha producido una evolución de que si vemos por ejemplo los cuentos de los hermanos Green las brujas eran brujas eran malas y no había historia los malos eran malos los ogros eran ogros y no había más después con la novela gótica se ve que el mal sobre todo la figura del vampiro es mala pero seductora a la vez indicando que el mal solamente triunfa cuando el bien no se le opone o de alguna manera cuenta con algo de colaboración es decir el vampiro no puede entrar en una casa si no le abren desde dentro se necesita colaboración es decir el mal no triunfa si el bien actúa si el bien actúa el mal no puede hacer nada y posteriormente de eso se llega a una difuminación de valores a una subversión de valores donde hoy vemos en montones de cuentos y de algunos contemporáneos pero que ya empezaron antes a partir de los años 60 en que hay hechiceritas buenas brujitos simpáticos claro ya en una confusión total estamos viendo como pues gracias a Harry Potter lo que siempre se ha dicho que era malo malísimo la hechicería pues es algo popular y bueno eso es peligrosísimo porque hay un cambio de paradigmas de ideas y por eso es de agradecer que personas como Stephen King a las cosas las llamen por su nombre al mal mal y al bien bien ahora bien en medio a partir de los años 60 hay una popularización de todo el mundo oculto de todo el ocultismo y poco a poco pues hemos llegado a un punto en el que se acepta como algo normal incluso aquí con dinero público se subvencionan ferias de artes ocultas cuando en el mejor de los casos era pura charla en la tanería y cuando no pues algo bastante peligroso esto sería un punto a tener en cuenta mientras que paralelamente esos monstruos más cotidianos o más reales en las películas de terror se ven ampliamente documentados y basados en los noticieros que cada dos por tres nos hablan de que se descubren crímenes espantosos orfanatos donde se había abusado de niños y ahora se empiezan a descubrir los cadáveres como la isla de Jersey por ejemplo por no hablar de asesinos conocidos y confesos como Albert Di Salvo como este norteamericano que asesinaba a homosexuales en California en fin ha habido desgraciadamente como el el caníbal de Rostov una persona a 83 personas asesinadas y canibalizadas comidas por él desgraciadamente monstruos reales los hay entonces ahora mismo quizá lo peor de todo es que lo que antes apuntaba Mario es que ahora tenemos monstruos reales disfrazados de gente normal paseando entre nosotros y además con la convicción de que como el mal no existe porque es un concepto religioso y nosotros ya somos una sociedad posreligiosa pues no es una persona malvada sino que es un enfermo al cual hay que ayudar a rehabilitar despojándole de toda responsabilidad 6M tiempo para conclusiones últimos apuntes en este diálogo sobre los monstruos bueno en un aspecto quisiera tocar uno de los temas que Juan Manuel ha nombrado el tema de Drácula me llamaba la atención siempre las películas de Drácula porque este movilizaba o captaba personas para su séquito quiere decir que formaba un equipo de trabajo y les ofrecía algo una fuerza sobrenatural y les ofrecía una vida eterna en las tinieblas es interesante ya solamente no es mal como individuos que están contra todo lo que se mueve que no sea ellos sino ya son fuerzas más inteligentes que forman parte de un submundo por llamarlo así en donde hay hay algo sobrenatural y lo sobrenatural en concepto de eternidad en concepto de fuerza cautiva al ser humano el ser humano desde la antigüedad se ha estado por ejemplo muy cercano a los animales elementos necesarios para la vida cotidiana pero también ellos tenían y tienen características naturales que el hombre carece aunque deficientes en temas de inteligencia evolutiva si tienen características como los chinos han ponderado tanto en sus artes de defensa como el kung fu las posturas de los animales es decir el hombre y el animal siempre estuvieron muy cercanos y también estuvieron muy identificados por lo menos el hombre con el animal no en el uso y la utilidad sino en las características ¿cuál es el concepto de diferenciación entre el animal y el hombre? es que el hombre tiene y puede tener visión concepto idea de eternidad puede llegar a tenerlo y el animal no por lo tanto en ese ir más allá se encuentra con una ilusión interesante de la confrontación de dos fuerzas las fuerzas que tienen fuentes en argumentos que se llaman los buenos y las fuerzas que tienen en los malos claro los malos ya organizados no sería una enfermedad ya sería una maldición ahora los malos no organizados si sería entonces un individuo que está proscripto de la sociedad y viene a matar a todo lo que se mueve hay varios grupos focalizados pero intento de que entiendo que lo que más ha llamado la atención es el maligno sociable el maligno que puede captar educar y organizar un escalafón dentro del mal y que hay algo sobrenatural y misterioso en esto y que solamente un elemento sobrenatural y misterioso también puede vencerlo y esto me lleva a la guerra de las galaxias que era una guerra maravillosa en donde solamente con haber intervenido cuestiones técnicas y tecnológicas de ficción ya hubiera captado al público pero le colocaron un ingrediente que tiene que ver con lo místico que no lo hizo Viaje a las Estrellas en su momento muy pocas veces cuestiones místicas pero mentales pero no místicas de tipo espiritual el lado oculto de la fuerza y el lado iluminado bueno de la fuerza o sea hay dos fuerzas nuevamente contrarias y las dos pueden confrontarse y aquellos que están del lado contrario a fin de cuentas se convierten en monstruosidades porque se asemeja mal al animal que no tiene concepto de eternidad de una eternidad buena o sea que la eternidad se ve como algo mejor de lo que estamos viviendo por eso creo que en esa confrontación y ya para terminar debemos situarnos para comprender que fue evolucionando el tema del terror el miedo y lo místico en una confrontación de valores también hay una confrontación de valores puedo llegar a ser más fuerte con las fuerzas que vienen de un lado o puedo ser mejor y más fuerte de las fuerzas que vienen del otro y aquí y aquí es muy interesante la escritura y la biblia tienen mucho entre esa confrontación Mar Escobar última conclusión hombre yo creo que el concepto que se estaba argumentando es muy correcto yo creo que el problema de nuestra sociedad y lo que va convirtiendo a muchas personas en verdaderos animales de presa o sea cazadores que van buscando víctimas es la deshumanización y la animalización del ser humano el hecho de llevar todo al plano material de que cada reacción humana tiene un proceso químico que la avala el hecho de desconectarnos de ideas como el bien y el mal casi de desactivar el concepto del mal está llevándonos a crear verdaderos monstruos monstruos individualistas personas que se endiosan a sí mismas personas que no creen en el mal porque lo practican tan habitualmente que han perdido la noción la diferenciación entre el bien y el mal pero claro en una sociedad de relativismo puro cómo puede el hombre distinguir qué está bien y qué está mal cuando se rechaza a la religión en general y al cristianismo en particular que son los paradigmas en los que se basan nuestra sociedad nuestra cultura y también nuestra ética y nuestra moral pues todo vale y todo es relativo y eso pues lleva a crear unos monstruos modernos que como os decía antes se ha comentado en varias ocasiones a lo largo de la charla parecen uno más de nosotros se mueven como nosotros caminan como nosotros están entre nosotros pero dentro llevan ese mal que les hace les animaliza y les hace meramente monstruos interiores que van destruyendo a las personas que les rodean y por eso vivimos una época de tanta violencia de tanta agresividad de tanto maltrato porque el ser humano cuando se aleja de Dios pues se convierte en un verdadero monstruo porque se hace enemigo de sí mismo y enemigo de las personas que les rodean pues con eso